Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S23, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder configurar el desbloqueo facial, el reconocimiento facial, entraremos en ajustes o configuración, bajaremos hasta la opción de pantalla de bloqueo, tipo de bloqueo de pantalla, y tenemos aquí la opción de rostro, le damos y empezaríamos la configuración. También podremos encontrar esta opción más abajo en seguridad y privacidad, pantalla de bloqueo, y que no, aquí no, aquí no, sería más abajo en datos biométricos, y aquí tenemos reconocimiento facial, donde podemos empezar la configuración. Con los años estas opciones van cambiando de sitio, si no la encuentras o lo que sea, cuando entras aquí en ajustes o configuración, le damos en la derecha de arriba, y escribimos aquí reconocimiento facial, reconocimiento facial, mira, ya me sale aquí, o podremos escribir la palabra rostro, rostro, como salía anteriormente, registrar rostro. Le damos un clic, continuar, si no tienes contraseña todavía en tu celular, te va a pedir que configures una contraseña, entonces aquí le damos en siguiente, tenemos la contraseña PIN, que podrás utilizar solamente números, contraseña, podrás utilizar números y letras en tu contraseña, y patrón, hay escupido un poco en el celular, pero bueno, patrón sería esta contraseña que haremos un dibujito, yo voy a hacer una Z, le damos continuar, tenemos que repetir la contraseña, y le damos confirmar, ¿vale? Ahora tenemos que poner la cara aquí, dentro del círculo, y hacer los movimientos que nos pide, ¿vale? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Me cuesta un poco, me acerca un poco más la cara, ¿vale chicos? Si eso, tenéis que acercaros un poco más la cara, para configurar mejor, ¿ok? Cada vez que entres aquí otra vez, en la opción de reconocimiento facial, te va a salir esta opción, ya no te va a pedir para configurar el reconocimiento facial, pero te va a salir esta opción de añadir, apariencia alternativa, para mejorar el reconocimiento, ¿vale? Aquí podrías configurar tu cara otra vez, la cara de otra persona, recordar que si haces el reconocimiento facial con gafas, luego quieres desbloquear el celular sin gafas, no te va a reconocer, lo mismo te pasará con gafas o sin gafas, perdón, con barba o sin barba, ¿vale? Salimos de aquí, bloqueamos el celular, puedes desbloquear ahora el celular, pasando el dedo a la pantalla, te pide tu contraseña, la pones y lo desbloqueas, sino que tu celular, la cámara frontal, te reconozca la cara, ¿vale? Te pille bien la cara y el candado se va a abrir, cuando se abre el candado, es porque te detectó, pasas el dedo a la pantalla y se desbloquea, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal, chau chau y nos vemos en el próximo video.